Más de 4.000 cañeros devengan una pensión de 5.000 pesos, que según explicaron, no es suficiente para subsistir. Nosotros no tenemos nada para vivir. Nosotros aquí, si no trabajan, no comen. Usted sabe ahora que no trabajan, no hay trabajo, no hay nada. Piden al presidente Danilo Medina un tercer decreto para aumentar el número de pensionados, pues más de 15.000 se encuentran fuera del sistema de pensiones. Bueno, nosotros estamos aquí reunidos nueva vez en base a vigilia, exigiéndole un tercer decreto al presidente de la República, ya que estamos cansados de esperar y esperar y ninguna respuesta. De esa cantidad, 5.000 depositaron los papeles para aplicar al sistema de pensiones y a 10.000 no se les reconocieron los depósitos. Yo hace 5 años he licitado la pensión y todavía no salí. Denunciaron que en unas ocho ocasiones se les prohibió marchar al Palacio Nacional sin justificación alguna. Aseguraron que se mantendrán en pie de lucha con una vigilia que se mantendrá hasta que sus reclamos sean escuchados. Rosmery Núñez, Informativos Teleantillas. Les prohibimos.